Aquí, para elaborar los títulos de los vídeos, buscables o de impacto o divertidos. Dice ejemplo, en mi caso que hago vídeos outdoor, ¿cómo remar correctamente sería uno o tu remada puede quebrar tu espalda? ¿Cuál sería el más adecuado, por ejemplo, ahí? Pues es que no creo que haya una fórmula mágica realmente. Es decir, a lo mejor un día haces un vídeo y lo pones como remar correctamente y se posiciona perfecto. Y otro día lo haces al revés y se posiciona bien y mal. No es magia eso. Entonces, muchas veces lo que hace la gente o lo que solemos hacer es la palabra que más se busca o que ves que en la palabra exacta cuando la buscan así es más fácil posicionarla o está mejor para las búsquedas, la pones en el título. Y luego la otra que es más clickbait o que la gente no busca eso, la gente no escribe tu remada, puede quebrar tu espalda. La gente busca cómo remar correctamente si es que lo busca. Entonces, eso se pone en el título, en la miniatura. Se pone letras rojas sobre fondo amarillo para que destaque la gente. ¿Cómo que puedes quebrar mi espalda? Hay una imagen como de un tío remando y con la espalda cortada en dos y peligro. Y la gente lo ve y dice, Dios mío, yo quiero ver esto. Quiero ver cómo se le rompe la espalda a un tío. Y realmente, pues, es eso, clickbait, ¿no? Si lo haces al revés y pones, en este caso, ¿no? Es muy específico. Si pones en el título, tu remada puede quebrar tu espalda. No estás atacando una palabra clave bien. Puede llegar a posicionarse para esas palabras claves y las pones en los tags, en la descripción. Y luego la gente lo busca suficiente y tal. Puede llegar a posicionarse. Pero te va a ser más complicado de primeras. Y luego en la miniatura, si pusieras al revés, si pusieras cómo remar correctamente, pues sí, también puede llegar a posicionarse. Puede llegar a funcionar muy bien. Google también lee los textos dentro de las imágenes. Así que realmente ese texto lo tiene. Sabe que está ahí escrito. Pero la gente ve la miniatura antes que el título. A lo mejor no le interesa tanto eso. Le parece menos clickbait. Lo clica menos. Depende mucho. Hay que ver cada caso. Y ver lo que está haciendo la otra gente. Destacar sobre los demás. Claro, sobre esa misma temática, a ver también si ellos se están poniendo más. Lo de cómo remar correctamente en la miniatura, pues tú rompes ahí un poco el patrón con el tema de... Ten cuidado que te puede romper la espalda haciendo esto. Por ejemplo, ¿no? O al revés. Estás haciendo un vídeo que todo el mundo es ahí como súper purista, como tal, y con unas miniaturas muy básicas. Y tú pues le metes caña pareciendo eso que es un vídeo del Rubios. Y a lo mejor te pegas la leche, pero a lo mejor también lo pezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!